Música Música Bundesliga Rápido y buen pase Ramos Ramos el del Borussia De Bayor No, Millán que de Bayor Ribery Que hija de Bayor Contra la aplanadora FC Que tal Fernando y el partido A punto de empezar Ha fusilado el equipo Tranquilo hombre, tranquilo No a vos eh Digo, me refiero a si les tocó en un partido contra él Por eso No recuerdo si a él me tocó una vez No, no les tocó Poder contra la manchota la arena Dale, dale, dale Gol Un gol de García Parece que García se encontró satisfecho con su Contrato de 99 partidos Y empezó a meter goles El pase no se puede desperdiciar De ninguna manera Pre, atar, atar Ahora no gana un solo partido Gol Gol Es un ludo ¿Por qué no? Tranquilo con el kickoff glitch No descuramos No digo de esta sala Por ahora en el chat Uh, si me salía Fijo que ibas a hacer eso Y le sirvió igual Mirá que hijo de puta que Se lo adiviné Y le funcionó igual Y le pegó un bombazo Buscaba el arco En control Cuando estaba lesionado La verdad si A la panza ahí Parecías caerse al lombardo Y comiense un pancho Guau Que descriptivo No, porque yo me acuerdo En la foto de caerse al lombardo Y comiense un pancho No, papá ¡Papá! 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 Sale el arquero para agarrar la pelota Y no la agarra No se le da Casi me hacen el gol por eso No se le da bien Pero sin embargo No le pega de ella Es re impresionable Los brazos ¿Para qué los tenés amigo? Sergio García Te inventaron brazos en el juego Tenés que hacer algo con ellos 2 a 0 2 a 0 2 a 0 James Rodríguez anota el segundo Lindos goles hice, eso sí Toque, toque Ahí se viene Kikos Glees Capítulo número 3 A ver si se lo puedo parar este Na, andá con tus Kikos Glitch ¡Ox no! Lo voy a buscar ya tarde ¡Vine! 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 ¡, VINE! ¡、 VINE! ¡, VINE! ¡, VINE! ¡ 在 duro, VINE! ¡, VINE! ¡.Sid. pos! que soy, estoy buscando el gol, te digo, estoy buscando el gol de ellos ¡No! No te dejan pasar una, no te dejan pasar una ¡Ey! ¡Ey! Aquí puede haber una oportunidad ¿Cuánto ganen las pilas ya en Córdoba, Bruno? ¿Cómo? Mira, cuánto ganen en Córdoba Paco, estoy bien con otro ¿Qué tienes a favor ahí, Bruno? ¿Y así le pega la pelota? ¡Rechaza el arqueo de misiles! ¡No, no, no! ¡Viento! ¡La redonda es suya! ¡No! 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 Ay, son malísimos, Taramp Es vendiéndole marihuana Déjame de joder, no le podés dar la contra a él ¿Sabés cómo desearía que me des una contra a mí? Lo gano, lo gano Felicitaciones, pedazo de sobrete No, no lo gano La suerte es que hizo un poco estar de mi lado Pegó en el palo la pelota Qué bien que se lo merecí, todo de puta Me empató el partido por hacerme dos buenos tiros al arco Y bueno, justamente Y bueno, justamente ¿Pero por qué te enoja? No, no es eso Pues está ahí Ah, que entorné Uh, se puso ahí Sturridge Contrato temporal La agarrás de acá Y la tirás de acá Escucha Y después la... Sí Tres puntos para ascender a la siguiente división Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos Para darnos cuenta que Hay una relación entre la cantidad Créeme, está bonita De las empresas A la segunda de este partido Y la dimensión del mismo Ahí está Ah Por algo Eh Las competiciones Donde actúan Pero de alguna manera Nosotros lo que queremos No Otra vez No, otra vez Juan Manuel y Turbe No hay chances Luciano Vito Fivert y Andair El repitado más cercano El árbitro que da el Siga Siga Por mí Por mí Uh, qué lindo Para arrancar el partido ganando A ver Rodríguez ¡Golazo! ¡Qué gola! No hay nada más lindo que ponerle al palo y que entre lentamente ¡Ahí está Marito Conseguido el gol que rompe ¡Qué gola! 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 A ver si el director no fuera la refe de esta última jugada ¡Todo! ¡Francesco totti! ¡Todas! ¡Bum! ¡A ver sí! ¡Ah! ¡Qué golazo, Luis! Está bien, me lo busqué el gol, por boludo, por salir como no es debido, la mejor que la festeja, la festeja como el mejor del mundo si lo regale yo el gol sin querer. No, 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 no la pienso, fue para abajo. ¡No! ¿Cómo me puedo comer tantos goles? Y los rebotes, ¿eh? Todo para él. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Mirá, mirá. A ver si se me meten en tres años, puteando. ¡Muy simple, Maxi! ¡Muy simple! ¿Cómo te puede hacer el gol? ¡Por favor! ¡Dios mío! El rival ya venía avisado. El equipo parecía nervioso ante la trascendencia del partido. Con el resultado no logran el ascenso. Patrice Bra. A estas alturas del partido se decide el técnico a dar instrucciones para que empujen hasta el final un gol. Ahora sería importantísimo porque aseguraría el ascenso. Sergio García. ¡Penal! 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 ¡Vos sabés que es penal! ¡Muy buena devolución! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Vos sabés que es penal! ¡Gol! 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 ¡No tienen nada! ¡Nada, tío! ¡Suerte! ¡Eso va a usar! Ahora bancate bolas, repeticiones. ¡Vos! ¡Paciencia! ¡No! 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 ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! Uno lo puede creer que no haya cobrado penal todavía. Agarrala. ¡Ha corrido el carquero para tapar esa pelota! ¿Se podría decir que se jugó la vida en esa pelota? Hubiera necesitado ganorla. No perderla. No, me lo va a empatar. Yo no lo puedo creer. ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Vamos todavía! No lo merecías y no lo mereciste. No lo tuviste por eso. Yo sí lo merecí. Yo sé que me mandé algunas cagadas. Lo merecí, lo tuve y ahí estoy. Ascendiendo. Los jugadores sean realmente conscientes de que ya han ascendido a la sexta división hasta que ya todo se resuelva. hago y ahí se resuelva la notanza. O evenástico. el im deck de islands. Soy Sheik. Gracias.